Hay parejas, incluso son parejas sin tener sexo, y hay tanto amor como una pareja que tiene sexo. Te pregunto, y yo lo digo, o sea, yo hasta tengo una especie de amor con mis amigos, estoy enamorado en el buen sentido o en el mal sentido, como quieran decirlo. O sea, Agustín Rodríguez, lo amo, lo digo, a Leo lo amo, a Guille lo amo, los amo, a Tronco los amo. ¿Lo amabas? O sea, ¿sentías amor por Diego? ¿Por qué no lo digo? Porque algunos se enojan, yo no soy de las redes. Repetime, se te cortó el micrófono y te lo vamos a cambiar. ¿Era amor, decís vos? Totalmente. Mi gran amor, dijiste. Mi gran amor, siempre lo dije, sin sexo. Y si hubiésemos tenido sexo, también te lo hubiese dicho. Mucha gente se lo pregunta, así está bueno que lo aclares. Sí, yo también, bueno. Pero, Luisito, a esta altura es como que no es que me resbala, porque tengo hijas, porque viví situaciones difíciles, la cárcel hice sufrir a mi vieja, a mis amigos. Yo a mis amigos, hoy, Marcela, en la cien. Respondéle a Luis lo que te lo... Sí, hoy hablamos de eso, de lo que yo siento. Después contá lo del palco de boca. Ahora vamos al palco de boca. Después lo contá. Pero, Luisito, los que quieren pensarlo, que lo piensen. Luis, compartimos la cama. Perdón, es algo más, Guillermo, no es algo que te discrimina, es algo más que pasa en la vida de un ser humano, pero mucha gente fantaseó con eso, jugó con eso, y a vos te debes constar, y Diego, en algún lugar, también lo recreó. Sí, con los picos, empezamos con los picos, y esas cosas, y la gente... Y era amor, y lo de Diego, también. Pero hay fotos que tenía la producción, donde vos ves dedicatorias. Luis, que no las digo yo, que están grabadas, que ahora con tanto esto de Diego... Mirá, mirá, por favor, léeme eso. Para mi gran amigo, mi apoyo, mi despertar, mi claridad, mi pierna, cuando estaba casi muerto, por esto y mucho más, sos la pelota de mi vida. Dale. Es terrible esto, ¿eh? Vamos, ¿cuál era el bien más preciado de él, de su vida? La pelota. La pelota, hombre. Es terrible, no, no, que te acabo de dedicar acá, es terrible, déjamelo leer. Ay, qué fuerte. Mucho más, sos la... No lo había visto nunca esto, Guille. Guille, Guille, Guille. Marcelito hoy me sacó desde mí. Guille, no lo había visto nunca esta dedicatoria, hermano. Sos la pelota de mi vida, te puso. Sos mucho más, sos la pelota de mi vida, te amo. No, incondicional, mi pierna, mi forma de vivir, Diego Díez. No, 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 no. Esta es tu carta de presentación, Guille. Me parecería, Ale, que al traer, uno quisiera... Yo no me tengo que limpiar de nada, ni proteger de nada. Hice lo que pude, cometí errores, cometí errores. Tendría que haber sido por ahí más duro. Y a lo mejor sí. Un día me fui, también. Te damos en cuenta, un día me las tomé. ¿Cuándo tomás la decisión de Guille y por qué? Después de un cumpleaños. ¿Pero por qué? Porque hubo situaciones incómodas. ¿Con alguna señorita? No, no, con Analia asumó. Lo de Analia asumó. Él le agarró el celo infernal. ¿El celo qué significaba? Que vos estabas en pareja y te habías olvidado del amigo. No era él, no, Luisito. Bueno, pero quiero entenderlo. Está bien que lo aclares, porque como tiene razón Luis, hay versiones que también dicen que él se habría enamorado de Analia Franchín también. No, no, no en ese sentido las cosas claras. ¿Y qué tipo de situación incómoda fue? Con Cora, vos con Marcela, listo. Pero que entonces, ¿qué tipo de situación incómoda Guille se fue en ese momento? ¿Que tenía que ver con qué? Ah, no, es que nosotros teníamos dos casas. Sí. La uno y la dos. En la uno vivía yo, en la dos vivía él, la bombonerita. Yo en la uno, saumerios. Patines. Sí, patines. Cera. Creemos. Entraba la dona, no sabés lo que es. De la cambolla. Como decís esas cosas que hacés vos, que decís. Eran los cambollanos. ¡Parele pintado! Los yucs con las... En un momento, nos piden... Los yucs, dijo. Nos piden la casa uno. De las dos casas, nos piden la uno. ¿Por qué? Estaba lleno el centro este y nada, hubo que darla. Entonces me fui a vivir, a convivir con mi pareja. A cambolla. ¿Entendés? Fui con Diego a convivir. Entonces le dije, Diego, por favor. Esa foto, él la puso en la pared, esa pared, si creo que puede llegar a ser la de mi cuarto. Pegó y puso un cartel, prohibida la entrada a toda persona. Solo Diego y Guillermo. La noche esa de cambolla, parecía la manifestación. Perdóname que me pidió, justo le interrumpí a Fernanda Carbonella. Está Fer y sigue Mauro y sigo con Corita. Cuando vos ves esta foto y decís, Pucha, yo estaba al mismo nivel de lo que él más quería, que era la pelota. ¿Pensaste en algún momento, en este mes y medio, Pucha, me quedó algo por decirle o por hacer con él? Siempre, siempre vos decís, podía haber dado un pasito más. ¿Y qué es ese pasito más? Y el pasito más, darle un bife fuerte, por ahí para que tenga una reacción diferente. Pero bife más fuerte que irme, que no había, ¿entendés? Y sin embargo, no, él siguió. Se terminó la amistad, no existieron más los amigos. Después tuvo, porque Matías siento que puede ser su amigo, que el doctor Luque manifestó... Pero no te llamó la atención, perdóname, pero a diferencia, cuando pasó en Punta del Ente, vos estabas. En ese momento, cuando pasó acá, no estaba Morla, que era su amigo. Pero era, no, a ver, lo que dice es exacto. Creo que poca gente describe a Maradona como lo describe Guillermo. Pero también hay que evaluar otra cosa. ¿Era otro Maradona? Claro. Y Guillermo lo conoció con un Maradona con familia. Morla tuvo que lidiar con un Maradona sin hijos, sin familia, sin sangre. Porque los que estaban cerca, que lo ayudaban a él a contener un montón de situaciones, en este caso no estaban. Esa es la diferencia. Sí, pero más allá de eso, Guille, vos también declaraste como que sentías que la última parte de Diego, o por lo menos ese día que ingresó a la cancha, que cumplía 60 años, a partir de ahí lo notaste distinto. Más allá de cómo se comportaron o si lo dejaron morir o si no le prestaron la atención que tenían que prestarle. Ese es un tema que saben aquellos que estaban y sienten, Cora, cómo se manejaron. Yo lo que te puedo decir es que el Diego que yo vi, el 30 de octubre del 2020, en la cancha, no lo pude creer, no lo podía creer, no podía después, quién fue, que lo empujaron, que el sponsor... No quiero pensar, yo digo él, yo no me refiero a los demás, no hablo de los demás. O sea, vos al lado de Diego no lo acompañabas a la cancha en ese estado. Pero Diego no sale, Diego sí es Diego, no va a ningún lado así a una cancha de fútbol, hombre. Y en una situación así... Porque he tenido situaciones, no como es, distintas, Diego saltando vuelta carnero para atrás y no te iba. Pero digo, ese estado era muy triste, el estado de Diego el viernes cuando empezó el torneo y lo veías así, ¿o no? Ese día, terrible. Por eso digo que no. Estaba acordándome algo, me va ligado a lo que decís vos. Sí, a mí me dio tristeza y bueno, imagino, lo traslado a la amistad que tuviste con él. Digo, no sé, yo me pongo a llorar si lo veo a Diego así, que lo abrazan y que lo llevan y que le explican dónde estaba. Sí, muy bien, mirá, mirá eso. Y si el video, él se suelta, su mano derecha, la suelta para saludar e inmediatamente busca, después de tres pasos, otra vez agarrarse de este muchacho. Perdónenme una cosa, también seamos honestos. Maradona sabía que mucha gente vivía de ese contrato con gimnasia. Y fue a respetar el contrato con gimnasia o contrato que tenía con algún sponsor, entregando su último hálito tal vez de salud. Pero él sabía que si se caía ese contrato, él hizo el esfuerzo porque sabían que de ahí vivía mucha gente. O sea, él tenía para vivir, yo interpreto esto. Y ligo a una historia que ahora estaba recordando, me hizo acordar Eduardo y entra Mauricio, así que avísenle que pregunta él. ¿Vos te acordás una tarde, hablando de cómo lo cuidabas a Maradona? Maradona jugaba en Boca y no apareció a jugar un partido. Yo estaba con Leto en cancha independiente y lo buscábamos a ustedes, lo buscábamos a Maradona, se sabía que había pasado. Y vos saliste al aire diciendo que habían estado esquiando en el Delta, había tomado agua de río y le había caído mal. ¿Vos te acordás de eso o no? Que tenía diarrea. Que tenía diarrea. ¿Te acordás? Yo no lo puedo llevar así todo en diarrea. Exactamente. Yo quiero hacer una pregunta que me la hice siempre. ¿Cuántas veces orinaste en el frasco de Diego en un control antidote? Luis. No, dale, eso tenés que contar. Eso tenés que contar. Ya está, ya prescribió. ¿Llegaste? No, aparte es futbolero. Te digo porque... Ah, tenés que decir cuántas veces. ¿Alguna vez se encontró el antidote? ¿Cómo te las ingeniaba? A lo mejor daba positivo o daba yo. Positivo de todo. Era el hombre indicado. Por ahí no era el hombre indicado. Escuchame, espera, ¿te tocó? ¿Hiciste pipí? No, dale. Cosas... No preguntés esas cosas, Fantino. Para, Mauro, querido, estamos todos acá charlando y disfrutando de la tarde. Te abro para que entres. Porque si te dejo constantemente hay como un ruido de ambiente que se nos complica. Todo tuyo, Guillermo. Entrá y lo que tengas ganas de preguntar. Yo lo escuchaba, lo estoy viendo desde el living de mi casa. Es decir, siento que se metieron en mi casa y celebro esto que hace siempre Guille, a quien admiro y quiero mucho. Y veo lo que él vivió al lado. Y veo... Creo que es el amigo que todos quisiéramos tener en algún momento de la vida, ¿no? A mí me recuerda al negro a Yarra, mi amigo. Es el compañero de vida que es capaz de jugarse por uno. Estaba en una época que estaba Claudia, una leona. Eso nadie lo puede negar. Alguien que estuvo con Diego desde el principio y que aguantó cosas insoportables por amor o por su familia. Y dos hijas que lo adoraban. Sin embargo, no lo pudieron sacar de la adicción. Ese entorno, el mejor entorno que pudo tener Maradona era ese. Un amigo recontra fiel y una mujer que lo quería y lo doy y lo respetaba. Y no pudo. ¿Qué fallaba? ¿Era Maradona el culpable? No hay que analizar entornos, sino Maradona que tenía algún defecto. Algún defecto, digo, alguna patología psiquiátrica que le impedía. Porque si no, no se concibe tantos fracasos, Guille. Bien, ¿eh? Buena pregunta, Mauro. Yo entiendo, comparto, por eso lo digo. Yo tenía un scrum familiar que me permitía estar tranquilo. Y te voy a decir dónde por ahí siento que podíamos o que se podía haber hecho algo mal. Yo tenía don Diego o doña Tota, que no es menor. Además. Que no es menor. Tenía sus hermanos y sus hermanos, porque estaban y compartíamos. Familia, las fiestas eran familiares. Findeane, Ocantilo, era la familia. Claudia, Dalma y Janina. Te lo juro por Dalma y Janina, Dalian, el camión. Para vos viviste también Diego Junior en Cuba. No, Diego Junior fue una situación que él niega de mala manera. Claro. De mala manera en Cuba. Sí. De muy mala manera, de muy maltrato. Sí. Y esto, Majul es testigo, tiene una actitud... No le escupe. Despectiva. Pero terrible. Y yo le digo, ¿qué pasa en plena nota? Digo, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Qué te están haciendo la nota vos o a mí? Y Luis Majul, me lo hizo recordar hace 48 horas. Me dijo, tienes razón, Guillermo. La edito esa parte. Si editás esa parte, hacés con él la nota. Fue y se paró. Hablaba de un hijo que vos, más o menos la historia la conocés, él se enoja conmigo porque yo tengo una versión, la versión Maradona. Punto. Él negaba. Yo recuerdo que vos me resolviste el primer quilombo que yo tengo con Diego, que fue una pelea con Doña Tota que duró siete meses, y que fue cuando yo descubro la relación de Diego con Lucía Galán, con Pimpinela. Él se enoja conmigo, en una conferencia de prensa tenemos un ida y vuelta, y vos me llamaste un día, porque yo te conocía de cuando vos presentaste por primera vez la representación de jugadores Pernia Tarantini, y tenías una oficinita en Martín García. Yo te voy a ver frente a parte de la Sama. Y entonces me llamaste, en función de la relación que tengo con vos, quiero que vengas y te amigues con Diego, quiero hablar con vos. Y yo voy, y ahí zanjamos la primera diferencia que tenemos en la calle Cantilo, me llevaste vos. Tomamos mate en una entradita que había. Recuerdo eso, pero fielmente. Por eso digo que Diego Maradona solo escuchó y aceptó los correctivos de una sola persona en el universo, Doña Tota. La única que lo podía retar, lo podía castigar, lo podía poner al rincón, lo sacaba del rincón, fue Doña Tota. Está bien, una madre es una madre, pero también acá me parece que estamos obviando un nombre que fue importante para Diego y que lo ayudó muchísimo y se internó hasta con Diego, Verónica Ojeda. Verónica Ojeda me parece que también fue un punto fundamental en cierta parte de la vida de Diego Maradona. Se internó con Diego, dejó todo, fue, hizo todo lo posible para que Diego se recupere, fue la persona que fue a verlo en aquel entonces hace muy poco para que se internase también por el tema que tenía el edema en la cabeza. O sea, yo entiendo que hay una familia muy importante que siempre hablamos, que es Claudia Villafañe, Dalma, Sanina, pero también hay otros integrantes que formaron parte importante de la vida de Diego, o Verónica no lo fue. No, total, yo por eso... Nueve años. Pero no, pero... Un hijo. Vos me escuchaste decir algo. No, no, te lo pregunto, te lo pregunto, dice. No me atrevo porque de última, el que elegiera a Diego, Verónica Ojeda, tú, me eligió, me eligió, yo me fui, yo me fui, me eligió, me eligió, dos veces me eligió. Sí. Fin del 90 yo me fui también, ¿eh? Que hay historias, tendríamos que hacer varios programas. Yo fin del 90 me voy, ¿eh? ¿Por qué te vas? Me voy, me voy. ¿Pero por qué? Y bueno, me voy. ¿Pero por qué? Miral, cansado nos volvíamos a Nápoles, había situaciones en Nápoles, nos esperábamos, habíamos... Yo contratos, no renové, que viste que la gente habla. Cuando yo digo... A mí me dijeron que te fuiste porque te amenazaron de muerte en Nápoles. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque yo me estaba amenazando mal. Bueno, entonces es cierto. Mirá, este es un hermoso título, ¿te amenazaron de muerte en Nápoles? Tiraron un plomazo en el Mercedes, en el parabrisa trasero. ¿Un plomazo qué es? ¿Un tiro o una plomada? Eran unas balas de... no eran balas con polvo. ¿Quién te amenaza? No, balas de plomo. Las balas son balas. ¿Pero quién te amenaza? Pero era diferente porque la encontré. ¿La mafia te amenaza? Sí, viste, porque Diego no volvía. Entonces, Capabianca. Yo fui Capabianca. Ale, esa la sabe. Capabianca, ole, Capabianca, ole. ¿Qué es eso? Perdón, yo no sé qué es Capabianca. 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 Ah. Y te cantaba la... Un día fui, después del Mundial del 90, cuando llegamos tarde a la preparación para el campeonato siguiente. Capabianca, filio, diputana. Entonces dije... ¿Te cantaba eso de la barra del Nápoles? Sí. Yo me voy, ¿eh? Ahí está. ¿Era la barra? Yo me voy. Suponete la 12. Me voy, me voy. No, no es la 12. ¿Lo saludé cinco años? Es la camorra. No, no. Yo iba y lo saludaba. Me voy. No parezco mami. Ese día dije que algo cambió. Algo cambió. A la semana voy al banco. ¡Pum! Para la brilla, bala, hablo. No te quisieron matar, fue un aviso, ¿no? Un aviso. ¿Y Diego qué te decía con respecto a...? Ahí, que dejá, después se le pasa. ¿Dejá, después se le pasa? No, porque yo también se caga. Importante. ¿Qué momento? Andaba en un motorino. Un día me bajan del motorino, digo, me ponen una cuerda. Olvidá. Como el padrino, ¿viste? Tapa de noticias, el padrino. Escucha, Mauro, quedate ahora sí porque ahí sale perfecto. Si querés entrar, te dejo automáticamente en línea. No, lo escuchaba y me acordé de esa historia deliciosa que contó alguna vez estando con nosotros, cuando le roban en el banco a Maradona, roban las cajas de seguridad y después él va a la casa de Cármine, y aparece aparentemente la réplica de la Copa del Mundo fundida. Era una pelota de oro, nada más que le devuelven. Y ahí hay una historia, después que él lo contó, alguien me llamó y me preguntó si hubo... porque se robaron dos cajas fuertes. Si él recuerda lo que había y qué pasó, si él descubrió algo en la otra caja fuerte que él no sabía que existía, o él se generó alguna situación de tensión por eso. Te reí, Cópola, ¿eh? Te reí, Guille. Cosas de pareja. Había dos cajas fuertes, claro, había dos cajas fuertes. Te la tiro a Ventura, te la cabeceo. Había dos cajas fuertes. Ya lo sé, una de Verónica. No, 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 no. No, si no estaba Verónica en ese momento. Estamos hablando de Napoli, perdón. Estaba en otra cosa que estaba recibiendo. Hay cosas nuevas. Pero pará, podés montar ese camino, ¿eh? No, no, no. Podés montar también. Escucha, había dos cajas fuertes, Mauro. Había dos cajas fuertes. Y como este dúo era imparable y gastador, era un dúo imparable, imbatible. Un dúo que podía explotar, podía quemar guita. Y además con la genialidad de Guille, entonces había dos cajas fuertes. En una guardaba a Claudia y en la otra guardaba a Diego. La de Diego y de Coppola que había. Serapio. Dos monedas viejas, dos libres Elizabeth que tenían para vender en caso de desgracia. Pero la otra, la otra que era la que manejaba a Claudia y tenía la llave, estaba mejor. Era una caja un poco más robusta, aparentemente. Roban y cuando roban, Claudia estaba desesperada, se tiraba de los pelos, gritaba, robaron el banco. Y este se reía, Guille se reía porque había dos monedas viejas. Claro. El tema es que parece que las cajas que se robaron en una había mucha plata. Cuando fueron los de Carmine, dormían. No le pudieron pedir de la otra porque ellos no sabían el contenido de la otra caja. Ellos dormían, fueron y volvieron con un pedazo de oro todo derretido, felices los dos que habían recuperado todo. Y Claudia lo miraba como diciendo. Escuchá. Y Claudia lo miraba como diciendo, no trajeron nada. Está informado, Mauro. Está informado. No, pero vos en la radio lo contaste esto. A ver, te lo devolvieron. ¿Lo devolvieron? ¿Devolvieron la plata? No, devolvieron los objetos, unos relojes que había de Arabia, la espada, una chimitarra que nos había regalado Fad, cuyo mango... ¿Era de brillante? No, no, era de todo. Brillante, diamante, zafiro. Diego no le gustó. Diego cuando Fad le regala el espada. El rey Fad de Arabia. Sí. Le regala una chimitarra. Una chimitarra. Traductor, Diego y yo, y toda la familia, estaba Doña Tota, Don Diego, Pochi, Coco, el profe Signorini, fenómeno el profe, todos sentaditos. Viene el rey, nos paramos con la espada, trae el colaborador, se la regala. Diego la mira, ¡tac! Y la clava en el piso, que era de tierra, porque estábamos en una alfombra. Entonces, Fad, le dice al traductor, que no le gustó, ¿qué pasó? ¡El rey de Arabia! ¡Fad, Fad! Entonces lo miro, Diego una cara de Thor, increíble. Le dice, ¿no le gustó? Me dice el traductor. No, cuando a nosotros nos dan una espada, es un símbolo de amistad, y clavarla en el piso, hace sentir la hermana. ¿Qué le iba a decir? ¿No sabés lo conté?